Hola, futuros ingenieros. ¿Se han preguntado alguna vez cómo se hacen las cosas? Y me refiero a cómo se hacen. Desde los coches hasta los ordenadores, todo lo que nos rodea pasa por un proceso para asegurar que sea de primera categoría. Aquí es donde entra en juego la gestión de la calidad total, o GCT. La GCT es como una receta para el éxito. Es una forma de hacer las cosas que pone la calidad en primer lugar en cada paso. Piénsenlo como si estuvieran horneando un pastel. Se necesitan los ingredientes correctos, las medidas correctas y la temperatura correcta del horno para evitar un desastre pastoso. En el mundo de la ingeniería, la GCT nos ayuda a crear productos y servicios increíbles. Se trata de buscar constantemente formas de mejorar, de involucrar a todos en el proceso, y de asegurarnos de que cumplimos con los más altos estándares. Así que, abróchense el cinturón, porque estamos a punto de explorar el apasionante mundo de la GCT. Puede que estén pensando, Bill, ¿por qué es tan importante la GCT para los ingenieros industriales? Gran pregunta. Los ingenieros industriales son como los directores de una orquesta. Diseñan, mejoran y gestionan sistemas complejos que involucran a personas, máquinas, materiales e información. Se aseguran de que todo funcione de forma fluida y eficiente. La GCT es su arma secreta. Les ayuda a reducir el desperdicio. A nadie le gustan los recursos desperdiciados, ¿verdad? La GCT ayuda a eliminar pasos y materiales innecesarios. Impulsar la eficiencia. Piensen en tiempos de producción más rápidos y procesos optimizados. Aumentar la satisfacción del cliente. Los clientes satisfechos son clientes que regresan. La GCT ayuda a garantizar que los productos y servicios satisfagan sus necesidades. En pocas palabras, la GCT permite a los ingenieros industriales crear mejores productos, optimizar los procesos y mantener a los clientes contentos. La GCT se basa en algunos principios clave. Vamos a desglosar tres de los más importantes. One. Trabajo en equipo. Imaginen un equipo de baloncesto en el que todos intentan anotar por su cuenta. Caos. La GCT hace hincapié en la colaboración. Todos, desde el director general hasta el trabajador de la cadena de montaje, trabajan juntos para lograr un objetivo común. La calidad. One. Análisis comparativo. ¿Se han preguntado alguna vez cómo es que su pizzería favorita consigue que su masa esté siempre tan crujiente? Puede que estén haciendo un análisis comparativo, lo que significa aprender de los mejores. En la GCT nos fijamos en los líderes del sector y adoptamos sus mejores prácticas para mejorar las nuestras. One. Herramientas de calidad. Al igual que un carpintero necesita una caja de herramientas, los profesionales de la GCT disponen de un conjunto de herramientas para identificar y resolver problemas. Entre ellas se encuentran los diagramas, los gráficos y las técnicas para analizar datos y tomar decisiones con conocimiento de causa. Sección 4. La GCT en acción. De la entrega de pizza a la fabricación de teléfonos inteligentes. Veamos cómo se ponen en práctica estos principios en la vida real. Imaginen una pizzería que quiere repartir más rápido. Utilizan una herramienta de GCT llamada MAPA de procesos para visualizar cada paso, desde la toma del pedido hasta la entrega. Identifican los cuellos de botella, como la espera a que la masa suba. Y encuentran soluciones, como preparar la masa con antelación. ¿Resultado? Pizza caliente y deliciosa entregada en tiempo récord. Ahora, imaginen un fabricante de teléfonos inteligentes que se enfrenta a quejas sobre la duración de la batería. Utilizan una técnica de GCT llamada análisis de causa raíz para profundizar en el problema. Descubren que no se trata de la batería en sí, sino de un fallo de software que agota la energía. Arreglan el fallo, mejorando la satisfacción del cliente y ahorrando dinero en sustituciones innecesarias de baterías. ¿Lo ven? La GCT ayuda a las empresas grandes y pequeñas a resolver problemas y a ofrecer productos y servicios increíbles. Sección 5. La GCT en todas partes. Subir de nivel en cualquier industria. Lo bueno de la GCT es que no es solo para la industria manufacturera. Se puede aplicar a la sanidad, la educación, la hostelería, lo que sea. Un hospital puede utilizar la GCT para mejorar la atención al paciente, reduciendo los tiempos de espera, minimizando los errores médicos y creando un entorno más cómodo. Un colegio puede implementar la GCT para mejorar la experiencia de aprendizaje, obteniendo información de los alumnos y los padres, analizando los datos para identificar áreas de mejora y fomentando una cultura de aprendizaje continuo. Sea cual sea el sector, los principios de la GCT pueden ayudar a las organizaciones a alcanzar la excelencia y a ofrecer un valor excepcional. Sección 6. Futuros ingenieros. La GCT es vuestro superpoder. Entonces, ¿por qué es crucial dominar la GCT para futuros ingenieros como vosotros? Aquí está la cuestión. Ventaja competitiva. En el mercado laboral actual, las empresas buscan graduados que comprendan los principios de la gestión de la calidad. Conocer la GCT os hará destacar entre la multitud. Capacidad de resolución de problemas. La GCT os proporciona las herramientas y técnicas necesarias para afrontar retos complejos, analizar datos y encontrar soluciones eficaces. Habilidades de liderazgo. La GCT hace hincapié en el trabajo en equipo, la comunicación y la mejora continua. Cualidades esenciales para cualquier líder de éxito. Al adoptar la GCT, estaréis preparados para liderar el camino de la innovación, optimizar los procesos y marcar una verdadera diferencia en el mundo. Sección 7. Sed curiosos. Manteneos informados. Uníos a la conversación sobre la GCT. Enhorabuena. Acabáis de descubrir el poder de la gestión de la calidad total, pero esto es solo el principio. Hay todo un mundo de conocimientos sobre la GCT ahí fuera, esperando a que lo exploréis. No os detengáis aquí. Suscribíos a nuestro canal, dadle a este vídeo un gran me gusta y hacedmelo saber en los comentarios qué otros temas de ingeniería os gustaría conocer. Recordad que el aprendizaje nunca se acaba y que juntos podemos construir un futuro en el que la calidad reine de forma suprema.